VAMOS LICHI BITBOX VAMOS LICHI BITBOX Las pepas, las pepas bacho Las pepas ah Hay una bacho Para la No quiero más No quiero nada Me refiero No 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 Acá es 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 Ves que simplemente este rap solo aparenta Tu rap es mucha fecha, pero igualmente incrementa Igualmente vamos a poner un plazo en el momento Y no te vas a caer al tanto en rata No, no, no No apareció No, no, no No, no No, no No, no Cambio 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 dialogue Cuello Y eso te rap Entonces Fíjate como lo hago de nuevo Si tengo el estilo Fíjate lo hago así de nuevo Si tengo experiencia Cuando se pone Tengo conexión de la realidad Con la deencia Te voy a matar Me traigo todo de nuevo pa' asimilar Me parece que no pasa pa' la luz de chuparla Entonces la parla la tenés Me parece que ya no hay voz a fondo En esto con lo que yo no hago Ay, y me hago cargo, o sea, no hay muerte No tenés suerte, ¿eh? ¡Tiempo! Tengo dos por ciento yo Yo tengo dos por ciento ¡Abre! ¡Abre! ¡No pierdas la mano! ¡Abre! ¡Este es la pica! ¡Este es la pica! ¡Ey! 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 En esto yo me voy a demostrarte que puedo improvisar Vos sabés que en esta tranquila yo te tengo a matar Vos sabés que en esto no te... ¡Ahí se me fue la mierda! Entonces te digo también que vamos a ver un tonto por la puerta que vos sos el chupa verga y no entiendes tu mente echa mierda y tu culo echa mierda entonces te digo de nuevo vas contra las cuerdas y el toque de nuevo te siento que no pegaste al doble te pongo entonces intento dos cosas ves que te rimo a todo el talento pero para que... pero para que... y tomas de litros y tomas de dos y tomas de dos y me trabo de la clavo y vos sabes que sos un esclavo no hay nada de amistad me parece de nuevo que traigo todo el estilo y yo no estoy menos tranquilo la vez que tengo que... ¡Cambio! lo decía por vos lo decía por la otra me parece que a veces el estilo mas mero me parece que vos quisiste decir que te narra con la síntesis pero que ningún tu novia porque ni a pelota acompaña porque vos convienes me parece de nuevo me parece de nuevo si quieres ves que tu me te la refuerzo ¡TIEMPO! dale guacho ¡BREO! 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 se me lo ha pagado bolón ¡Dole! ¡BREO! ¡Dole!